En noviembre de 1970, el cuerpo de una mujer gravemente quemado fue descubierto en el valle de Isdalen, en Noruega. Las etiquetas de la ropa y de algunos artículos personales habían sido removidas. En el transcurso de la investigación, se descubrieron algunos mensajes codificados, identidades falsas y ninguna pista de la identidad de la mujer. Más de 40 años después, este caso sigue sin ser resuelto. Hola a todos, bienvenidos, yo soy Salma y aquí me acompaña Vania. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches. Semana tras semana les traemos casos que los mantendrán vigilando. El caso de esta semana es una combinación de crímenes sin resolver y de desaparición, por así decirlo, porque además de que es un crímenes sin resolver, no se ha podido identificar quién es esta mujer de la que ya les platicé. Y pues es un caso muy famoso en Noruega y en muchas partes de Europa, por lo mítico que es, ¿no? Ya más adelante van a saber por qué, pero mucha gente piensa que es una espía. Yo también pienso que es una espía porque la verdad es que no hay muchas otras pistas que sugieran algo diferente. Y pues este caso, más adelante lo voy a comentar, pero parecido a este caso existen otros dos más. Entonces yo siento que por la cercanía de las fechas y por las cosas parecidas que existen entre los casos, pues puede ser que pertenecían a alguna red de espías. Ojalá yo hubiera sido una espía de los setentos. En la Guerra Fría. Pues sí. Entonces, bueno, vamos a empezar para entender nuestras teorías. Pero antes de que continuemos hablando de espías, acabo de tener un flashback. No, no tengo idea de por qué, pero una vez un amigo, o sea, estábamos hablando de que me gustaba un niño. Una vez un amigo me dijo que me volviera como Matahari y que le sacara secretos. No, no tengo idea de qué tenía que ver Matahari con que me gustara el niño, pero sí me acuerdo que me mandó, o sea, nos mandábamos notas en el salón de clases y me mandó una nota que decía, vuélvete como Matahari y solamente por eso conocí a Matahari. ¿Eso qué tiene que ver con la mujer de Instagram? Es una espía, Matahari era una espía en la Segunda Guerra Mundial. Ah, bueno. Pues así esa señora. Bueno, vamos a empezar para que puedan ir revelando esto. La mañana del 29 de noviembre de 1970, un hombre y sus dos hijas vieron un cuerpo en el Valle de Isdalen. El cadáver estaba tendido sobre unas rocas con los brazos extendidos como en la posición de un boxeador y esta posición se supone que es una típica posición en los cuerpos que han sido quemados. O sea, se les hacen las manitas como hacia atrás. Es como una postura de defensa. Para que lo entiendan un poco, pues es que lo que vas a hacer es a usted. Sí, o sea, como a punto de ver como un puñetazo. Y Isdalen es conocido por los lugariños como el Valle de la Muerte. Pues es un sitio en el que la gente se suicidaba y en el que algunos excursionistas habían resbalado y caído en medio de la niebla en la década de los 60. Pero esta mujer no parecía ser una excursionista. Para que se den una idea, ya viendo un mapita, digo, no conozco como Noruega, ¿no? Pero el valle está en medio de dos ciudades y a pesar de que está en medio de dos ciudades, es un lugar bastante alejado de la ciudad en la que al final descubrieron que por un tiempo vivió la mujer. Entonces, pues en primer lugar alguien tuvo que haber llevado el cuerpo hasta ahí, pero bueno, vamos por partes. Dijo, como dijo Jack el estripador. Carl Halvoraz. Tienen nombres muy raros. Tienen nombres muy raros. Un abogado policial que estuvo entre los primeros funcionarios llamados al lugar dijo que la mujer estaba fuera del camino y era un lugar muy inusual para dar una caminata. El investigador recuerda un cito fuerte olor a carne quemada, pues la parte de adelante del cuerpo estaba totalmente quemada, incluyendo el rostro y la mayor parte del cuerpo. Por lo que al principio fue muy difícil identificar... Cabello, ¿no? ¿Qué dije? Cuerpo. Ah, parte del cabello. Al principio fue muy difícil identificar a la mujer físicamente porque estaba muy quemada. La policía encontró un número de objetos en la escena incluyendo joyas, un reloj, una sombrilla rota y algunas botellas. Pero el posicionamiento de los objetos dejó una impresión muy fuerte a los investigadores pues la mujer no llevaba ni el reloj ni las joyas. Estas prendas habían sido colocadas al lado de su cuerpo. La colocación y ubicación de los objetos que rodeaban el cuerpo eran extrañas, pues parecían como si hubiese habido algún tipo de ceremonia. Esto lo dijeron los oficiales de policía, los investigadores. Pero hay mucha gente que... Como que yo sigo adelante con mi presentación seria. Perdón. No podía evitar arremendarte en inglés. Pero pues hay mucha gente que dice que los aventaron, ¿no? Pero la policía tuvo esa impresión. La policía también encontró un par de botas de goma y medias de nylon. Había estado vistiendo muchas prendas de ropa, de materiales sintéticos y toda esta ropa se había quemado. A este misterio se añadía el hecho de que las etiquetas de producción de la ropa habían sido cortadas. Y la policía no halló nada en la escena que le permitiera identificar a la mujer. O sea, no halló una cartera ni un pasaporte. O sea, no encontró nada. Y pues lo extraño es que habían sido cortadas las etiquetas de la ropa, incluso de un botecito de medicina que tenía. O sea, hablenme de espías. Las autoridades decían que la mujer medía entre 1 o 64 y que tenía el cabello largo y marrón oscuro, una cara pequeña, redonda, ojos marrones y orejas pequeñas. Quiero mencionar que los bocetos que hicieran de la mujer en los años 70 parecía que me habían contratado a mí para hacerlo. A mí. Estaban horribles y... O sea, ¿cómo...? Bueno, está bien. ¿Cómo esperaban encontrar a alguien que identificara? La verdad, los Identity Kids son de las mejores cosas que existen en la Tierra. Y para mí, el mejor Identity Kid es el de la señora que se describió a sí misma después de un robo. No, después de que mató a su esposo. Hay algunos buenos Identity Kids. O sea, la mayoría de ellos, a mi parecer, son buenos. Pero este no sé quién lo hizo. De verdad, parece que lo hizo un niño de 5 años. Parece que lo hizo Salma a los 20 años. El hijo, a lo mejor el policía, pues no había experimentado la necesidad de tener alguien que hiciera los Identity Kids. Y le dijo a su hijo como, oye, ¿a ti te gusta el anime? ¿No quieres dibujar? Bueno, pues, tal vez. Ahora que se reabrió el caso, que más adelante lo voy a decir, ya hay un Identity Kid muy bueno. Incluso hay una persona que se dedicó a hacer una ilustración digital de cómo la mujer se debió haber visto en los años 70s. Y digo, ya si no lo identifican con eso, ya, el caso está perdido. Bueno, la mujer parecía tener, que podía tener entre 25 y 40 años. Y llevaba una cola de caballo con una cinta azul y blanca en el momento de su muerte. Sin un nombre, la mujer se convirtió en la mujer de Iztal, que es como se le conoce. Pocos días después, la policía halló una clave. Se encontraron dos maletas en el departamento de equipaje de la estación de tren de Vergen. Una de las maletas tenía unos lentes sin prescripción y una huella digital plasmada en ellos. Y esta huella digital coincidía con la de la mujer. Y las maletas también contenían ropa, varias pelucas, efectivos moneda alemana, belga, noruega, británica y suiza. Un peine y un cepillo, cosméticos, algunas bolsas de té y una crema para el tratamiento de eczemas. Ve, esta mujer, si no era espía, era la mujer más preparada que he visto en la vida. O sea, yo en mi mochila, lo máximo que he llevado ha sido labial, delineador, crema, kleenex. Y tenía un cúter chiquito, por si me atacaban o algo así. Y ya, ¿no? Pero esta señora, o sea, si no era espía, imagínate, pelucas, efectivo en una, dos, tres, cuatro, cinco tipos de moneda. Claro, un peine, un cepillito, cualquier cosa. Bolsas de té y crema para el tratamiento de eczemas, o sea, máster del viaje. Digo, lo demás está como normal, ¿no? Ropa, peine, cepillo, cosméticos. Pero el hecho de que ya llevaba peluca, pelucas y efectivo en diversas monedas. O sea, no solo en como en la suiza y la francesa, ¿no? Digamos que es francesa, vas a suiza y cambias las monedas. O sea, no llevaban varias. Y pues sí, yo digo que sí es una espía, pero bueno, más adelante lo voy a comentar. No, ya sé. Estoy diciendo, o sea, probablemente sea una espía y si no lo era, máster de viajar. Al encontrar estas maletas, los investigadores estaban convencidos de que resolverían el caso. Pero se dieron cuenta de que todas las etiquetas que pudieron haber identificado a la mujer, su ropa o sus pertenencias habían sido removidas. Incluso la calcomanía que contenía la prescripción de la crema, la cual mostraba el nombre del doctor y del paciente, había sido rasgada. La policía intentó con persistencia rastrar las pertenencias de la mujer. Incluso contactó a varias tiendas por departamento en el exterior, como la de las galerías Lafayette en París, para saber si los establecimientos reconocían alguno de los envases de maquillaje de la mujer. Pero ninguna de las tiendas a las que contactaron pudo encontrar una coincidencia. También había una nota codificada, misteriosamente, la cual la policía no pudo descifrar hasta un tiempo después. Como ya no voy a hablar de la nota, pues los platico. Era un pedacito de papel en el que la letra de la mujer, bueno, ya lo escribió, y eran algunos números con algunas letras. Y como en 2016 o antes que se reabrió el caso, pudieron descifrar el papelito. Y pues no eran nada más que los lugares en donde ella había estado. O sea, eran los números, por ejemplo, del 26 al 28, y marcaba una P. 26, 28, P. Entonces eso significaba que del 26 al 28 de noviembre había estado en París. O a veces marcaba cuando viajaba de París a Noruega, o cuando viajaba a diferentes países. Entonces la policía se tardó mucho en saber qué significaba eso, pero después lo pudieron descifrar. Y nada, eso es lo que contiene la nota. ¿Pero por qué lo pondría como en un código? A mí, no, es que te iba a decir, yo también hago cosas así, pero no en código. O sea, yo por ejemplo, si leo, no sé, ciertos libros en un mes, me apunto los nombres de los libros para acordarme qué leí. O cuando he visto series, o antes cuando veía anime, me apuntaba qué animes había visto como para poderme acordar, y ya en el futuro como si me lo recomendaban, no volverlo a ver o algo así, porque luego se me olvida todo. Pero así como que escribir en código, no creo. Pues digo, tampoco era un código así como el del zodiaco, ¿no? Vaya, sí. Pero, pues porque luego, bueno, no lo sé. En eso sí se tardaron mucho en identificar qué era ese código. Y la verdad es que, bueno, yo obviamente no lo descifra así luego, luego, pero cuando lo vi, dije como gente más experta que yo no lo pudo identificar tan rápido. O sea, simplemente son números, o sea, las fechas y los lugares donde estuvo. Pero bueno. Había una importante pieza de evidencia en la maleta. Esta era una bolsa de plástico de la zapatería Oscar Rod... Bet... No sé cómo se pronuncia. Rod... Bet... No sé. No sé. Ubicada en la ciudad noruega de Stavanger. Creo que no sé cómo está, Vanger. ¿Está Vanger? Bueno. El hijo del propietario, Rolf... El apellido. En contra de las que está muy raro, Rod... Rod... Recuerdo haber vendido un par de botas de goma a una mujer atractiva y muy bien vestida, de cabello oscuro. Las botas que le vendió parecían coincidir con las botas encontradas en el cuerpo del valle de Isdalen. Y la policía también creía que el paraguas encontrado cerca del cuerpo había sido comprado en esa tienda. Usando su descripción, la policía pudo rastrear a la mujer a un hotel cercano, el St. Spitton. Donde se registró con el nombre de Fenella Lorge. Pero Fenella Lorge no era su nombre real. Obviamente. Se supo que la mujer se había quedado en varios hoteles noruega usando diferentes alias. Como la mayoría de los hoteles ya en esa época pedían que los huéspedes mostraran un pasaporte y llenaran un formulario, se sospecha que ella pudo haber tenido varios pasaportes falsos. La policía encontró que la mujer se había quedado en al menos nueve hoteles diferentes con distintos nombres. Ah, el sueño. O sea, nueve hoteles y cada uno de ellos se quedó con un nombre distinto. Creo que solamente en dos se quedó, o en tres se quedó como con el mismo nombre. Lo más cercano que podemos tener en la época actual es cuando te piden que des el nombre de tu pedido y des otro nombre. Y bueno, la mujer causó una fuerte impresión en Albit Rangnes. Ok. Quien era una camarera de 21 años en el Hotel Neptune en aquel momento. Cito. Mi primera impresión de ella fue su elegancia y seguridad en sí misma. Se veía tan de moda, me hubiera gustado ser capaz de imitar su estilo. De hecho, la recuerdo guiñándome desde mi perspectiva. Y se sentía como si ella supiera que había estado mirándola demasiado tiempo. En una ocasión, cuando prestaba servicio, ella estaba en el comedor, sentada al lado de unos marineros marinos alemanes, uno de los cuales era un oficial. Esto es importante porque la policía interrogó a varios miembros del personal del hotel y supieron que además de hablar inglés, la mujer también hablaba, bueno, utilizaba algunas frases alemanas. Así como la mujer, bueno, más bien, también la mujer había pedido cambios de habitaciones a menudo, incluso hasta tres veces en una ocasión. Es como estar en casa del rector. Tal vez tenías espías y no sabías. Probablemente. Ah, pues sí que sé si otra. No, solamente iba a decir, quizás no espías, pero gente muy rara. Y como comentario adicional a esto, no pude encontrar mucha información acerca de esto, pero, bueno, se supone que mucho tiempo después la policía, bueno, las autoridades noruegas confirmaron o dijeron que ellos, aparte de la investigación oficial o de la investigación policial que estaban haciendo, también estaban investigando a la mujer. porque recordemos que en los años setentas en Europa y en gran parte del mundo, pues se vivía la Guerra Fría, ¿no? Entonces había como muchos espías o muchas personas cambiando de residencia como para ver qué estaba haciendo el otro. Entonces se dijo que la policía, bueno, las autoridades noruegas, las autoridades de inteligencia, estaban investigando a la mujer porque había habido un informe de que esta mujer había sido vista en algunas pruebas de misiles en Israel y cerca de Noruega. Entonces, pues mucha gente dijo como, ah, sí, yo la vi en, no sé, no sé. Imagínate a quién le tienes que preguntar como para que te diga, la vi en un ensayo de lanzamiento de misiles en Irán. Ya sé, aparte, ¿quién lo dijo? Bueno. Probablemente era yo inventando un chisme. Tal vez. No es cierto, nunca en mi vida he inventado un chisme. Yo paso las historias así como me las dan. Bueno, pues la policía que estuvo en el caso, los investigadores originales sienten y en algunas entrevistas han dicho que ellos sintieron como que no tenían toda la información que les hubiera gustado tener y que no tenían toda la autoridad para investigar como bien este caso. Entonces, ¿qué más pistas quieren? En la autopsia encontraron una contusión inexplicable en el lado derecho del cuello que podía haber sido resultado de un golpe o una caída. Así le hicieron. No había señales de que la mujer hubiera estado enferma y la autopsia también encontró que la mujer nunca estuvo embarazada o que había tenido hijos. No sé eso que pueda significar. Pero es como dice, nunca estuvo embarazada o había tenido hijos. O sea, pues si nunca estuvo embarazada... Pero que esa es si perdió al bebé. Pero para perder un bebé tienes que estar embarazada. Por eso digo que... Ah, ok. Está como... Ellos lo frasearon muy raro. Bueno, nunca tuvo hijos. Ok. No, no, no. Ah, pues... También había partículas de humo en sus pulmones, lo que demostró que la mujer estaba viva mientras estaba quemando. Ay, no, qué espanto. Lo cual es muy triste. Encontraron además un rastro de gasolina en el suelo debajo del cuerpo de la mujer, por lo que las autoridades confirmaron que se usó el combustible para generar aquel fuego. ¿Y el rastro de gasolina no los llevó a una casita escondida? Aparte no había huellas, o sea, en ningún momento leí como... Es algo muy extraño. Bueno, los expertos también notaron que tenía entre 50 y 70 pastillas para dormir de una marca extranjera llamada Fenemal en el estómago, aunque no había sido totalmente absorbida en su torrente sanguíneo antes de morir. O sea, yo creo que supo que ya estaban encima de ella, pero en vez de hacerle como los nazis y comer cianuro, se metió de 50 a 70 pastillas para dormir y pensó que en dos minutos ya no iba a estar entre los vivos y pues no. O sea, por lo que podemos ver, no. Esa teoría me pareció muy interesante porque lo que yo pensé es que como que alguien la había forzado, pero eso tiene más sentido. El hecho de que ella supiera que alguien la estaba siguiendo, sí, en caso de que sí fuera una espía, que para mí es lo más convincente, probablemente pues sí quiso como tomar muchas pastillas, pero pues no alcanzó. Es que mira, si alguien la hubiera forzado, no tenía sentido que la forzaran y ni siquiera la dejaran como convulsionarse o algo. O sea, como cómete todas estas pastillas y inmediatamente te quemo. O sea, como ¿para qué? Entonces a mí me hace más sentido que ella no tuviera nada más que tomarse y se metiera todas esas pastillas y pues justamente la atraparan. Buen punto. Buena teoría. Contrátenme en Noruega. Además de que, bueno, alguien tuvo que haberla movido desde el hotel hacia donde, o sea, hacia el valle, ¿no? Hacia donde la encontraron. Hay mucha gente, o bueno, en el principio había mucha gente que creía que había sido un suicidio. Pero personalmente no encuentro la manera en que hubiera sido un suicidio y por qué se llevaría todas sus cosas y las quemaría. Aparte, ¿por qué se quemaría viva para un suicidio? Yo nunca he visto a alguien que se quemó viva. Hay gente que dice que incluso estaba como haciendo un picnic y entonces la fogata la alcanzó, pero, o sea, neta no. No creo que alguien sea tan descuidado. O sea, sé que hay gente descuidada que inicia incendios forestales. Bueno, no. Pero no creo que haya sido tan descuidado como para sentarse a hacer un picnic y de repente, ¡ay! Me quemé. Y ya me morí. Es que a lo mejor la gente que dijo esa teoría vio mucho los Looney Tunes. ¿Por qué los Looney Tunes? Pues pasan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que la gente es descuidada y... Ah, bueno. Se las carica de la... Se las carica de la... Sí. Y bueno. La autopsia concluye que la mujer murió a causa de una combinación de envenenamiento por monóxido de carbono y la ingesta de una gran cantidad de pastillas para dormir. Se habló al principio de un probable suicidio y una versión apoyada por el jefe de la policía de Vergen. Sin embargo, muchas personas encuentran esa hipótesis difícil de creer. Como yo. Y yo. Porque aparte, sí encontraron un rastro de gasolina y... Y pues... No sé. No le encuentro como sentido que se haya... A menos de que sea un espía y ella misma diga como ¡Ay, ya me voy a morir! No sé qué me... Pero de todas formas, eso no resuelve nada No lo sé. Sin ninguna pista más, el caso fue cerrado y la mujer enterrada en febrero de 1971. Y la policía creyó que la mujer pudo ser católica por lo que fue organizado un funeral apropiado para ella. Por favor, no crean que ellos... Si me encuentran como un espía internacional y me muero o algo así, no crean que soy católica. Solamente entiérrenme y ya. Un espía internacional. Pues nada, la policía organizó un funeral. Se ofició a una misa y la enterraron en un cementerio en Noruega. Si ya estaban en Noruega, ¿por qué no le hicieron un funeral vikingo? A mí me hubiera gustado que se encontraran en mi cuerpo y me hicieran uno así. That sounds racist. No, no es cierto, pero... No sé. Bueno, la policía le hizo un funeral y se supone a lo que leí está... Pues todavía está enterrada en... ¿Dónde la enterraron? En un... Ahí se me olvidó. Es un material... Bueno, eso leí en la BBC, entonces confío en ellos. Dice que está enterrada en un... ¿Ataúd? Ataúd. No de madera, no, o sea, como esos materiales comunes, sino... Tiene un nombre específico, no me acuerdo cuál es. Pero se supone que con ese material el cuerpo no se va a descomponer. Entonces, lo pensaron muy bien y hay fotos del funeral guardadas en... No sé si en el ataúd o en alguna biblioteca. Por si alguna vez encuentran a la familia, entonces pueden como enseñarles las fotos del funeral. Amén, sí. Y pues nada, los policías, la neta, eso sí les respeto, hicieron... Pues, quisieron enterrarlo de una manera digna y no nada más como así ya crémenla, o sea, le enterraron y le hicieron pues un homenaje a quien sea que haya sido. Y bueno, pasaron muchos años, como ya lo dije, el caso fue cerrado, pero en el 2016 o 2014, no recuerdo bien, hubo un programa de la BBC y una... ¿Cómo se dice? Como un portal de noticias que se llama NRK. Hicieron un programa, un podcast hablando de la mujer digital y entonces hubo tanta presión debido a ese podcast que la policía reabrió el caso y se empezaron a buscar nuevas pistas. Dios de ser a que fuéramos nosotras. Así es. Y... Pues ya como últimas pistas o como últimos comentarios, está muy largo lo que han hecho porque son muchas cosas científicas y pues la verdad no los quiero marear con cosas científicas, pero... Bueno, en primer lugar, la mujer digital tiene dientes distintivos, varios de ellos de oro. Esto es especialmente inusual para alguien de su edad y no es el tipo de trabajo dental visto en Noruega. Seguro era mexicana. No, porque aquí no es de oro. ¿Una vez? ¿Una vez? Hubo un crimen... Ay, perdón, me voy a desviar mucho del final. Lo voy a contar en menos de un minuto. Vi un crimen de un tipo que mató a su amante, la amante estaba embarazada y... Chicas, si están saliendo con alguien que está en una relación no le crean con que va a dejar a su pareja, pero bueno. Un tipo que mató a su amante, la amante estaba embarazada, la mata, se le ocurre que la puede disolver, la mete en un tambo y lo deja así para siempre y un día una familia se muda a la casa donde estaba el tambo, lo abren y descubren el cuerpo de esta mujer y no saben, no saben, no saben, no saben de quién es hasta que logran hacer una investigación ósea y descubren que tiene fundas, bueno, dientes de oro, o sea, trabajo de oro y se dan cuenta de que en Estados Unidos eso no se hace sino es básicamente latinoamericano en ese entonces, igual en los 70s y de esa es la forma en la que descubren quién es. Así también, también me voy a desviar pero hay un caso parecido de una muchacha que encuentran en una mujer que encuentran en el bosque y pues ya está muy descompuesto su cuerpo entonces solamente son huesos o los restos óseos y ropa y el pantalón que está usando pues lo miden y todo y primero concluyen que es una mujer pues pequeña, ¿no? o sea, chaparrita y después empiezan a buscar la marca del pantalón para ver ya ven que en Estados Unidos pasa mucho esto que pueden ver como los distribuidores y de dónde vino y así y se dan cuenta que es un pantalón que no se fabrica en Estados Unidos y por el botón que tiene el pantalón que no me acuerdo cuál es la marca descubren que esa marca solo se produce en Asia y específicamente en las Filipinas entonces concluyen que es una mujer que inmigró y así concluyen o sea, así la pueden buscar y hacen un retrato de ella y hacen una escultura entonces alguien la reconoce y ahí ya habían pasado cinco años de la desaparición de esta mujer y bueno al final resulta que qué raro su esposo la mató y dijo que se había ido a las Filipinas porque extrañaba su familia y pues nadie supo de ella y así fue como identificaron o sea un botón de un pantalón pudo identificar o pudo dar como pie a que dijeran que era una mujer asiática con talas características que era chaparrita que había inmigrado todo eso entonces muy interesante malditos hombres pero bueno entonces acuérdense estamos hablando de los dientes un profesor no voy a decir el nombre porque me voy a equivocar un profesor de odontología sostiene que la mandíbula de la mujer puede servir para que otros expertos la reconozcan después de su muerte todo el mundo asumió que la mandíbula había sido destruida pero el médico forense Inge Moril que heredó los archivos de la mujer digital señaló que supo que la mandíbula había sido desechada porque cito estaba oliendo o sea como que se estaba descomponiendo entonces pues olía feo pero después de que los periodistas de NRK indagaron al respecto el profesor encontró la mandíbula en un sotano de archivos forenses del hospital universitario Haukeland este hallazgo dio a la policía noruega la oportunidad de volver a abrir el caso y usar las últimas técnicas forenses para tratar de identificar a la mujer les digo esto pasó como en el 2016 entonces este análisis mostró que la mujer provenía de Europa quizás de Francia y el análisis además dijo que no solamente provenía de Francia sino que provenía de Europa ay porque lo puse dos veces los investigadores ahora piensan que la mujer de Israel se trasladó de Europa Oriental o Central más al oeste entre la infancia y la adolescencia y finalmente este fue como el penúltimo estudio y el último estudio que se hizo fue del tejido de la mujer hay un proceso químico y forense que hacen al tejido y se supone que bueno y a los dientes también lo hicieron se supone que pueden y eso es algo muy interesante con los dientes pueden identificar qué tipo de agua y qué tipo de comida consumió la persona para saber de dónde viene yo una vez vi eso en Bones sé que a lo mejor no es así de que lo leí en la revista de ciencia de Harvard ¿Harvard hace ciencia? no sé sí, ¿no? pero bueno no sé pero es un episodio de Bones en el que se identifican un cuerpo o sea encuentran una muela revisan la muela y resulta que la muela provenía de un lugar en donde había campos de trigo y no sé qué cosa y ya encuentran a la familia de la víctima pues así lo hicieron con los dientes de la mujer de Isdal y les digo con el tejido con el tejido realmente o sea no encontré como algo muy relevante sino que pues ya concluyeron que porque se 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 me olvidó la palabra se decía mucho si era de Alemania si era de Noruega si era de Italia entonces con esto ya como que quedó más claro que es lo más probable es que sea una mujer francesa que vivió en Europa toda su vida y que de algún momento se mudó en la infancia o en la adolescencia y que se volvió espía bueno eso no eso yo lo concluí este y pues esos son los últimos estudios que se han realizado a la mujer de Isdal y que sigue como en marcha para poder identificar a la familia incluso se ha intentado este con estas bases de ADN que ahora existen como encontrar una correlación de ADN en alguna familia o en alguna persona en Europa pero no no se ha como logrado mucho entonces afortunadamente la ciencia forense vino a rescatar este caso y la policía de Noruega sigue interesada en resolverlo a lo que leí hay muchas entrevistas de los oficiales que participaron en el caso que la mayoría de ellos siguen vivos porque pues no es un caso así como que súper viejo entonces muchos de esos oficiales no han podido como seguir adelante o seguir como con sus vidas porque si quieren averiguar quién es la mujer y pues al final de cuentas si tienen una familia pues que la familia tenga como alguna cierre algún cierre o algún tipo de paz de saber que su ser querido pues falleció y que está enterrada y que pueden como saber que fue de su destino y algo muy interesante que leí es que hay dos casos parecidos a este caso en Europa el primero de ellos es de un bueno este fue el primero en los 70's luego en el 82 si no me equivoco hubo un hombre que también encontraron el cuerpo y que nunca pudieron identificar quién era y tenía las etiquetas de su ropa y de varios artículos personales cortados y el último es de una mujer en los años 90's y eso no me acuerdo exactamente dónde fue pero pueden encontrar el capítulo en Misterios sin Resolver en Netflix que hay muchas cosas parecidas a esta mujer a diferencia de la mujer de Isdal la asesinaron en un hotel bueno se supone que es un suicidio pero la neta cuando empiezas a ver las evidencias pues no parece nada como un suicidio sino que alguien le disparó y lo mismo pasó estuvo en varios hoteles se registró con diferentes nombres tenía mucha ropa era una mujer muy elegante tenía la ropa las etiquetas de la ropa cortadas dejó algunos papeles como que no se han podido resolver entonces yo digo que ay bueno aparte en el programa ¿tú has visto este capítulo? no ahí se lo vi con Eddy en el capítulo sale una un señor que no me acuerdo exactamente quién es pero trabajó en inteligencia nacional durante muchos años entonces dice que para él o sea es muy fácil como ocultar un cuerpo o ocultar un crimen siendo como alguien de inteligencia entonces que fácilmente alguien pudo entrar al cuarto de la mujer y matarla y salirse con la soya y que aparte lo más chistoso de esto es que en el hotel que era un hotel muy lujoso pedían a fuerzas a fuerzas a fuerzas una identificación para poder tener una habitación y que no se la pidieron entonces corrupción lo que quiero decir con esto es que hay algunos casos parecidos y que pues probablemente no sé y no puedo afirmar como que son lo mismo y que son espías pero tampoco encuentro como otra razón u otra teoría para decir como yo era una mujer normal que estaba de viaje que era una espía y que ojalá yo me vuelva a espía en el futuro olvídenme nunca han sabido nada de mí borren toda mi vida ni siquiera me perciban no me tengan ni siquiera en un concepto como en el como el meme que dice yo ya me voy despidiendo no no es un meme así ya me voy despidiendo porque ya me voy a suicidar no se encariñen de mí porque ya me voy a volver a espía ¿no lo has visto? no exactamente así por lo que dice sí 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 lo he visto entonces así no se encariñen no se encariñen de mí porque ya me voy a volver a espía ya encontraré a quien servir o tal vez sea doble agente a quien servir bueno y yo somos mini espías bueno pues nada esa es la la última entrada de la mujer de Isdal yo siento que se va a resolver próximamente recuerden que seremos te dan información de primera mano con nosotras así que tienen que seguir escuchando los episodios si se resuelve nosotros le vamos a decir es como pasapalabra lo tienes que ver todos los días para ver quién gana este pues sí yo siento que se va a resolver porque afortunadamente los oficiales la policía guardó muchas evidencias y todavía hay mucho que descubrir entonces pues probablemente podamos saber cómo se llama y quién es la mujer de Isdal mientras tanto mientras que se resuelve ustedes cuéntenos qué piensan qué pasó con la mujer de Isdal y si piensan que es una espía cuéntenos si saben de otro espía que quieran que iba a decir que toquemos pero es una muy rara de otra historia de un espía que quieran que toquemos aquí cuéntenos si ustedes son un espía si me quieren reclutar estoy a la orden y ya sigan escuchando nuestro podcast por favor ya me llevó un mensajito por ahí de que si hagamos una cuenta de YouTube y entonces ya lo estamos considerando más fuerte pero mientras tanto pues sigan escuchándonos por Spotify o por Anchor o ya veré cómo se los mando por señal de humo y pues nada le queremos agradecer una vez más a RDZ por editarnos estos maravillosos podcasts a pesar de que sabemos que le dan miedo a los misterios y no es no es como su hit pero muchas gracias pues nada como les digo todas las semanas lávense sus manitas usen su cubrebocas y permanezcan observando